Actualízate en las últimas informaciones del agro Diariamente te llevamos las informaciones que se están generando y que causan impacto en la región ¿Qué está pasando en el mundo en este sector? En la mayoría de los casos se hacen las cosas por tradición y en la mayoría de casos nos encontramos una aplicación excesiva de recursos Toda la actualidad en el sector solo la encuentras aquí Definitivamente y ese es un gran reto que tenemos quienes estamos involucrados en agricultura Porque aquí sabemos y entendemos de agro y además nos gusta que estés bien informado Noticias del Agro por Agrotendencia TV